Dijo que iba a ser la legislatura la vivienda, pero la verdad es que la oferta sigue siendo pequeñísima, por no decir casi nula. Y esto está truncando los sueños de los jóvenes, de las familias, de ampliar una familia, de tener un proyecto de vida. No sé qué nos quería decir el otro día con eso de no muros, carajo. Quizás quería usted provocar un efecto llamada, pero sabe usted que ese efecto llamada a lo único que nos puede llevar es a que Madrid se convierta en el nuevo DF y mire las noticias de estas últimas semanas. Tiroteos, sicarios, bandas que se cortan los brazos unos a otros. ¿Esto qué es? Esto no atrae al inversor, esto no da seguridad a las calles, esto no da seguridad a los madrileños que queremos ver cómo nuestros hijos salen y vuelven seguros y no están preocupados de con quiénes se van a cruzar. Señora Ayuso, usted dijo que iba a bajar los impuestos. Tampoco ha bajado los impuestos ni ha eliminado el impuesto de sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos. Y estamos sufriendo una presión fiscal brutal. Nosotros no estamos llamando ni queremos que haya inmigración ilegal en ningún lugar. Miente, porque además nosotros no tenemos competencias para ello. Si tienen alguna queja sobre la inmigración ilegal y la sanidad vaya al ministerio, nosotros lo que hacemos es ofrecer sanidad pública a todos los ciudadanos que viven y trabajan en la Comunidad de Madrid por responsabilidad y también por humanidad, la que a ustedes tanto les falta siempre.